Bueno, pues continuamos tras la espada. No, esto va a haber que balancearlo, como siempre. No tenemos una espada, así que no podemos congelar eso. Pero mira, aquí había un rector del dolor, que te dará vida o poder. Joder, de momento todos dan vida. A ver si se puede romper. Seguro tendrá algo, seguro. Ya lo sabía, ¿eh? Suficiente punto de experiencia para comprar tu primera técnica. Vale, guay. Lo primero es látigo-sombra. La contiene con el látigo-sombra. Veamos a ver lo que podemos subir. Solo 150, así que eso va a poder subir una cosa concretamente. ¿Qué pasa ahí? Ah, eso es lo que brilla ahí arriba. Míralo. Esto. Salto, ¿eh? Salto, ¿eh? Ah, saltar detrás del enemigo. No está mal. ¿Qué pasa ahí? Bueno. Que no sería esto peor. Vale. Y ahora continuemos por donde hay que ir. A ver. Si me he caído aquí abajo, ¿cómo subir ahora? A ver si me dice que tire para acá, pero no. Va, por ahí ya lo veo. Ahí va. Ah, ahora me balanceas. Por aquí, antes... Ah, no, mirad, ahí hubiera este. Pero es un salto de mierda, o sea... Así de claro. El salto ha sido mucho mejor. Joder, otro de vida. Voy a tener más vida en 5 minutos. Del juego, realmente. Bueno, este... Trabajas por lo que hiciste a mí y a mi madre. Rafa Pues claro que os tenemos Joder Mira, lógico He conseguido Algún decorado Joder Esto está lleno de decorado Míralo, todo estaba lleno Pues nada Prácticamente me echaría a sacarle todo Vale, salta Rafa, baja aquí Que hay un cadáver Otro diario Como siempre os lo dejarán así Para que lo podáis Ir pagando y leyéndolo Como ocuparía bastante tiempo En el gameplay Pues no lo voy a hacer De momento No lo voy a hacer No lo voy a hacer No te olvides No te vayas No te vayas ¡Eso no necesita nada! ¡Vale! 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 ¡Típico! ¡Vale! 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 ¡Joder! ¡Eso no vale! ¡Coño! ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! ¡Tutorial! ¡Joder, digo! ¡Me han metido sin...! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Eso es tu camino! ¡Vale! ¡Vale! ¡¿Dónde crees que vas?! ¡Joder! ¡Es que no lo veo con la cámara! ¡Ay! ¡No me jodas! ¡Eso era imparable! ¡No me ha dejado lo suficiente! ¡Vale! 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 Hi-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih-ih! ¡No te vas a escapar! ¡No te vas a escapar! ¡Venga, ya lo metí la hostia! ¡No te vas a escapar! Me acuerdo que no son impalables. Bueno, eso sí. A ver, ¿cómo quieres que me pare eso? A ver, páratelo de una puta vez. ¡No, hombre! Ahora eso no. ¡No te vas a escapar! ¡Joder! Me sigue la sangre por debajo. ¡No te vas a escapar! Bueno, como se va a poner esto, es bastante chungo esquivar. ¡No te vas a escapar! ¡No te vas a escapar! ¿Qué cago es su madre? Le he dado que no es. Esperaba que fuese X. ¿Por qué? Nada, y se recupera un huevo. ¿Va, cabrón? ¿Por qué estás haciendo esto? ¡No podemos destruirnos! Todos nos pertenecen a este lugar. Nos pertenecen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer con cosas que congelan? Muy bien, pero no lo vamos a hacer todavía. Vamos a meternos aquí. Ah, vale. ¿Por qué? 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 Ah, también puedes cargar como anteriormente el temporal. Eso me gusta que lo hayan dejado el temporal. No. 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 No, no. No, sí. Vale, oye, tengo 700, ¿sabes? Mira, esto también lo comentaría. Cuanto más los usas, más van subiendo las técnicas, ¿vale? Y cuando suban otra vez, consigues nivel de maestría del arma. Voy a ver qué podemos pillarnos, porque bueno, aquí había cosas interesantes, ¿vale? Las muchas X eran muy buenas y valen 700, pues ya está. Aquí voy a mirar otra cosa, si esto ha estado chetísimo. Sí, eso es acto. Sí, que bueno, no me la van a tomar, gracias. ¿Dónde está por dónde? No tenía que ir, ¿verdad? Vale, perfecto. Típico de explorar. No, pero esto es totalmente... un poco volver, ¿no? No, por aquí no. Vale, pues ya sabéis lo que va a haber aquí. Alguna cápsula de estas de más vida. A ver si me dan ya la primera de más energía, ¿por qué? Vamos a ver más magia, porque vamos, tela. Bueno, bueno, mejor que me den la de vida, oye. Ya la tengo así, directo. A los 10 minutos de principio de juego ya, directamente. ¿Esas son estas cositas azules? Es que no sé diferenciar. Creo que ahora esta debe ser de magia. Sí. ...as paint no se veía tanto, eh. En play three justo si lo estaban dudando. Pero es que... bueno, lo jugué... No lo quise jugar yo, lo estuve jugando combacia con unos amigos. Jah. En play three proporciono, seguro que no se veía, je. Siempre teníamos a ella dudas si es de magia o de vida, aquí se ve bastante claro. ¡Ah! ¡No! ¡Ehh! ¡Ya ves! ¡Dime si no os recuerdo un puto símbolo de X-Boss! Sí, pero no tenemos llaves. De verdad, a lo mejor debe haber alguna por aquí. ¡Oh! ¡Está hecha la postísima! Oye, jódete y vuelve. Vuelve a hacerte la misión, que creo que luego la puedes elegir también. Ah bueno, estamos en el castillo. El castillo puede volver muchas veces. Pero hay que ir por allí, pero nos vamos a venir por aquí a ver si encontramos más jodillas. De momento esto es sospechoso. De no tener nada. ¡Excelente! ¡Miradores! ¿Esto va a ser vida o magia? ¡Vida! ¡Va a ser magia! ¡Joder! Ahora que quiero el de vida. ¿Cómo se accede a ese? Veo alguna posibilidad de entrar ahí desde algún sitio. No, la verdad es que no. Posiblemente sea con algún poder o algún tipo de cosa que no tenemos todavía. Si no, este muro me lo podría cargar o algo. Y no es así. Esto está cerrado aquí al canto. Es imposible que sea así. Vale. ¡Oh, bueno! No es tan descabellado que sí que sea por aquí. Que bajes si subas por otro lado. ¡Buah! Puede ser, pero paso de hacerlo así. Si es así, ya lo descubrí porque puede abrir el castillo más o menos. ¡Para vez! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Tampoco se me ocurre! ¿Como? Bueno, se están los palos estos, ¿no?, pero, imagino que no te puedes ni agarrar porque no te lo pone. Si hay murciélagos indicándote aquí, tonto, entonces no puedes agarrarte. Hombre, ¿lo ves? Ahí están, los murciélagos para estúpidos. Así que te agarres aquí, por si no lo sabías y eres demasiado tonto para pensar. Más de especies. Ya me acabo de descubrir una cosa que recuerdo que hicimos mal jugando con mis amigos que esto lo he probado ya. El juego lo probé hace un poco más, algo menos de una semana de hoy. Estuvimos pasando algo muy el trozo. ¡Para! ¡Para! Mi señor... Mi... Mi... Mi amigo... ¡Nos vamos a matar a quien que intenta que te descanse de aquí! ¡Para! ¡No! Este chico está bajo mi protección. ¡No voy a matar a quien que te descanse de aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 ¡Que! ¡Has ido todo bien, por Dios! ¡Vaya! Me parece que en el suelo no nos podemos comer. Ahí va. A mí se usa el poder de la magia. ¡Bueno! Hay que descargar al chiquillo. A ver si controlo también la de Drash. Que sea con muchas menos hostias. Ah, bueno. Si tengo aquí... Un poder, así que... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! A ver, ¿cuántos enemigos, macho? Si no sabéis, pasa un poco con la cantidad. Venga, juega, chiquillo. ¡Papá! ¡No, no, no! ¡Tiene generación bonica! Maldita, generación bonica. La llamada elegido La llamada elegido y el lobo... Que llamas a tu hijo, básicamente... Vale, esto es para conocer las armas y demás. Sí, sí, vuelvo a llamar al hijo. Lo llaméis inmediatamente, pero antes... No sabía yo que había... Por ahí alguno. Y esto lo he visto justo. ¡Ah, sí! Sí, 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 pero se me había olvidado. Vierta cosilla. Va a romper todo. Y voy a coger cosas. ¿Veis? ¿Cómo está? ¡Bamba! Ya veo que... Un poquito... Coño... ¡Ah! ¡Ah! Lo炎! ... ¡Ah! ¡Ah! ¡Y процenta! Vale... ¡Joder! Yo estaba en un ángulo un poco raro, pero vale. Bien, ya tengo el de vida Pues mala Se ha subido bastante, no está mal Vale, vámonos Que he cogido las dos cosillas que quería coger aquí O sea, voy a cogerlas Mira, estoy paciente, tengo 980 No hubo, gracias No, joder, qué pasa Que el libro, o sea, ah, vale Técnicas Subir esto un poquito Esto es lo que Vale, sí, la re hostia, ¿no? Vale, 1200 Uff, de momento no sé Si ponerme esto Ah, una hostia más Si no me hemos puesto con una hostia fuerte Pues sí, claro que sí Vale, este no me gustaba mucho En el 1 Este tampoco, el de salto, ahora sí No era Hombre, los triángulos con el salto Sí, pero es una mierda No Y esto sí Un triángulo más siempre es bueno Y este de 800 ¿Qué era? Ah, el mantener triángulo Para hacer así Voy y voy para adelante Los cedernos de aire son un poco de miedo ¿Esto es lo único que me puedo permitir ahora? Ah, sí Este también lo quiero Correcto Este es el aire Pero es que Era el aire Pero es este El de caer a Ramblando Si no, pues el lobo ¿Qué quieres que vaya contigo para allá? ¿Por dónde? A un murciélago, sin indicarme ¿Qué quieres que vaya contigo para allá? ¿Qué quieres que vaya contigo para allá? ¿Qué quieres que vaya contigo para allá? ¿Por qué crees que vas a ir? ¿Por qué nos llevamos? No te leave No te leave Come back, mi princes Otro portal, que seguramente nos saca del castillo, creo. Y eso es para volver al castillo. Bueno...